Gracias por continuar con nosotros. Si estás pensando llevar tu relación a otro nivel, revisa estos tips que te ayudarán a saber si son el uno para el otro. Amas a tu novio y él te ama a ti, pero ¿cómo puedes estar segura de que realmente son el uno para el otro? Estar con él siempre es divertido, aunque la situación sea de lo más aburrido. Como la vez que se quedaron atorados en el tráfico por más de dos horas y decidieron jugar a ver quién veía más autos amarillos, el ganador obtendría todo tipo de privilegios en la cama al llegar a casa y obvio, tú ganaste. Él sabe todas las cosas raras que haces y que te gustan. Ubica perfecto que los domingos no te bañas y te quedas todo el día en pijama viendo películas y comiendo palomitas porque te da flojera cocinar. Por alguna razón, le gusta y le parece tierno. Es más, hay domingos que llega a tu casa con más palomitas de diferentes sabores. Definitivamente es el mejor. Parece que lee tu mente. Te hace de cenar cuando llegas a casa porque sabe que tuviste un día bastante largo y pesado. Conoces a todos sus amigos y la mayoría te caen bien. Eres amiga de sus amigos y aunque a algunos los hayas visto solo dos veces, saben quién eres y qué te gusta y qué no, ya que tu galán se la pasa hablando de ti todo el tiempo. Te reta para que seas mejor en lo que haces y en lo que te gusta. Él conoce tus virtudes y tus límites e intenta que todos los días mejores. ¿A quién no le gusta ver a la persona que ama feliz por sus propios logros? Te hace sentir la mujer más hermosa del mundo entero. Aunque tengas un bad hair day o el peor día de maquillaje, él te repite mil veces lo guapa que eres. Pero, ¿cómo puede pensar eso? Muy fácil. Realmente lo cree. Jamás hace café sin preguntarte si quieres uno tú también. Muchas veces ya lo traes sin que se lo pidas y obviamente sabe justo lo que te gusta. Café latte con leche light con un shot de vainilla. Le manda videos de cachorritos a tu mamá por WhatsApp porque sabe que le encantan. Y no solo por quedar bien con tu familia y contigo, lo hace porque realmente piensa que le van a gustar y harán que su día mejore. ¿Qué puede ser más tierno que eso? Se acuerda de tus amigos y de lo que les pasa. Como cuando se enfermó la mamá de tu mejor amiga y dos días después te preguntó por su salud. Puedes estar segura de que te pone atención cuando hablas. Se preocupa por tus necesidades físicas. Aunque no estén en el momento más hot, sabe que los besos en el cuello te vuelven loca. Por eso se la pasa besándote justo en ese lugar. ¿Qué más podrías pedir? Ambos tienen tiempo para asuntos personales. Sabe que necesitas tiempo para trabajar en tus proyectos y para salir con tus amigos. También para ver películas sola en tu cama por cuatro horas seguidas. Él entiende que cada uno necesita hacer cosas por su lado para que cuando se vuelvan a ver, lo hagan con más ganas. Conoce tus sueños y te apoya para que los puedas lograr. A veces, él es quien te presiona en no salirte del camino que te llevará a alcanzar tus metas. Sabe que eres capaz y que lo lograrás. No importa si es conseguir un nuevo trabajo o poder correr el maratón de 10 kilómetros. Siempre está emocionado de verte. Y al revés, no importa si se dieron ayer, siempre vas a querer estar más tiempo con él y que no se vaya nunca. ¿Sí? Así es el amor. Hoy tenemos el placer de estrenar esta nueva sección de la mano de nuestros amigos de Miami Extrema. Donde Johnny Griffin, tan bello, nos trae todos los pormenores del mundo cinéfilo. Vamos a verlo. Marquesín Extrema. Muchísimas gracias, Laura. Yo soy Johnny Griffin y desde este momento vamos a dar un recorrido por la cartelera cinematográfica de Miami. Si quieres ir al cine, por supuesto, acompáñame. Desde este momento comenzamos con Marquesina Extrema. El primer viaje llega gracias a los magos de Pixar con Inside Out, quienes hacen posible lo imposible y narran una fascinante historia que se desarrolla en la mente de una niña de 11 años. El mundo de la pequeña Riley cambia drásticamente cuando su padre comienza un nuevo trabajo en San Francisco y debe abandonar su ciudad natal. Alegra. La emoción que libera la mente de Riley trata de mantener las cosas positivas, pero todas las emociones entrarán en conflicto sobre cuál es la mejor manera de navegar por una nueva ciudad, casa y escuela. Del festival de Sundance llega la alabada Cinta Dove. El film cuenta la historia de Malcom, un nerd que vive junto a sus amigos en uno de los barrios más duros de Inglewood, California. En el momento en el que un traficante de drogas se acerca a Malcom y le invita a su fiesta de cumpleaños, el grupo de amigos se verá envuelto en malas decisiones y rodeado de personajes excéntricos. Desde Francia llega a las salas de cine Love at First Side, Amor a Primera Vista. La cinta inicia contando el verano tranquilo de Arnold, quien, mientras comparte con sus amigos y atiende el negocio familiar, conoce a Madeleine, quien es tan bella como Arisca. Él no espera nada, ella se prepara para lo peor. La cinta obtuvo el premio Fipresky en la quincena de realizadores del Festival de Cine de Cannes. Y seguimos en Francia, ahora para ver la vida del legendario diseñador de modas Yves Saint Laurent, un biopic protagonizado por Gaspar Ulliel como Yves Saint Laurent y Lea Seydoux como Lulu de la Falaz. La cinta se proyectará en la Miami Beach Cinemateque. The Face of an Angel llega a la sala Tower Theater. La cinta está basada en hechos de la vida real protagonizados por Amanda Knox, quien fue acusada junto a su novio de haber matado en 2007 a su compañera de cuarto. Esta semana en la función especial, la sala de Coral Gables Art Cinema presenta Miyazaki, el maestro de la animación japonesa. Con la noticia de su retiro, la época dorada de la animación a mano está llegando a su fin. De allí, que es la mejor oportunidad para celebrar el trabajo del gran Miyazaki. El Coral Gables Cinema proyectará nueve películas del legendario director del 19 al 25 de junio. Entre ellas, Ponjo y mi vecino Totoro. Todas serán proyectadas en japonés con subtítulos en inglés. Y con los genios del pasado y del presente del cine animado, nos despedimos por el día de hoy. Estos son los estrenos que ofrece la cartelera de Miami para esta semana. La lección ahora solo depende de ti. Si deseas volver a ver los trailers de las películas que mencionamos hoy, puedes hacerlo visitando la página miamiextrema.com, en la sección denominada Marquesina. O también puedes buscarnos e interactuar con nosotros a través de las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram como arroba marquesina extrema. Chao, yo soy Jonny Griffin, nos vemos el próximo jueves. Este es un programa patrocinado por miamiextrema.com Tan bello mi Jonny, extraordinario. Bueno, quiero aprovechar para felicitar a mi querido Jonny de Miami Extrema y por supuesto, pero de corazón a todo el equipo de producción de Chic Magazine, todas las personas que estuvieron involucradas ahora en este nuevo segmento que es Marquesina Extrema. Quedó extraordinario, de verdad que lo felicito. Bueno, recuerden nuestro sorteo para los papás cortesía de la editorial HarperCollins y Susan Stipsianos. Ser papá, tenemos varios libros aquí que usted puede, puede ser suyo, mire, ser papá que ella necesita que seas. Lo que tiene que hacer es escribir un comentario a lo que estamos publicando en este momento, amor y respeto en la familia. El primer comentario en nuestra cuenta de Instagram, arroba elvenezolanoTV, pues se lleva estos libros. Así que aproveche usted que ya viene el Día del Padre. Un buen libro es algo excelente para regalar. Hacemos una pausa comercial y al regreso seguimos con más de Chic Magazine.